Me agrada lo respondona que es la presidenta, lo volvió a posesionar al ministro Arturo Murillo. ¿Cuál podemos primero? Poderlo Arturo Murillo primero. Dale. Y finalmente tenemos un pueblo que ha dado una elección de democracia al hacer una elección limpia y pacífica. Seguimos trabajando señora presidenta, seguiremos trabajando a pesar de las amenazas de venganza que algunos asambleístas de más nos han lanzado en lo personal porque creemos que el trabajo que hemos hecho no ha sido para generar odio ni venganzas sino para frenar el narcotráfico, para sostener la salud de la población en la cuarentena y para cuidar la democracia con la pacificación. Bolivia necesita reconciliación y esa reconciliación se hace sobre la base de una agenda común en la cual deben estar todos más allá de las diferencias políticas. Una agenda donde sea importante la lucha contra las drogas, una agenda donde sea importante la lucha por la salud de la población y una agenda donde sea importante la lucha por la democracia. Don Arturo Murillo, hoy día pedían su detención por aquello que pudiera haber hecho, porque no hay una causa única por lo que pudiera haber hecho. Y eso no es, créanme, se fue y lo enjuiciaron. ¿Quién? La señora esta, ¿cómo se llama, Meli? La señora Lidia, Lidia Pati. Sí. Absurdo. ¿Qué dijo la presidenta? Es una gestión en la que a pesar de los grandes problemas, hicimos bien las grandes tareas. Me permito nombrar tres de esas tareas, donde hicimos lo que teníamos que hacer, salud, economía y democracia. En la salud, luchamos con coraje contra la pandemia y la consecuencia de esa lucha es que salvamos miles y miles de vidas y que a Bolivia, en el combate contra el coronavirus, le ha ido mejor que a muchos países de la región. En economía, también hicimos nuestro trabajo, primero con los bonos y ahora con la reactivación. Y por eso nuestra economía se está levantando con fuerza. Ya hay movimiento, hay producción y hay comercio. Y hoy, con los números en la mano, puede decirse que a nuestra economía le ha ido mejor que a muchas economías del continente. Y finalmente, cumplimos nuestra misión con la democracia. Sostuvimos la democracia en todo momento. Dialogamos y pacificamos cuando hubo violencia, evitando la confrontación. Y lo más importante, llevamos a cabo unas elecciones transparentes y limpias en las cuales los bolivianos hemos elegido al futuro gobierno y a la futura asamblea. Y ahora queda entregar el mando en el marco de lo que señala la Constitución. Y lo entregaremos con la normalidad y la cortesía propias de una Bolivia que ha consolidado su democracia. Señor Murillo y señor Cárdenas, al volver a posesionarlos como ministros de Gobierno y Educación, les pido que me acompañen a cerrar esta gestión de modo correcto y pensando siempre en la democracia y en el país. Señor Cárdenas, al volver a posesionarlos como ministros de Gobierno y en el país. Señor Cárdenas, al volver a posesionarlos como ministros de Gobierno y en el país.